José Abelardo Quiñones nació en Chiclayo el 22 de abril de 1914. Sus padres fueron José Quiñones y María González. Estudió en los colegios San José de Chiclayo y Guadalupe de Lima. En 1935 ingresó a la escuela de aviación, Jorge Chávez. En 1939 se graduó como piloto de caza. Estuvo en la base de las Palmas de Lima y en el 21 escuadrón de caza del primer grupo aéreo de Chiclayo. En esta ciudad integró la primera escuadrilla de alta acrobacia y la primera unidad de paracaidistas. Al estallar la guerra con Ecuador en 1941, fue enviado a la zona fronteriza del río Zarumilla. El 23 de julio de 1941, durante la batalla de Zarumilla, recibió la misión de bombardear el puesto ecuatoriano de quebrada seca. En pleno ataque su avión fue alcanzado por el fuego enemigo. En lugar de usar su paracaídas, Quiñones dirigió su nave hacia las baterías ecuatorianas para estrellarse contra ellas, muriendo en el acto el 23 de julio de 1941. Gracias. 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 Gracias.